Y comenzamos una campaña conjunto con Ecovidrio, que es la campaña Recicla por Ellas, que de alguna forma lo que intentamos es reivindicar, sabéis todos que el día 19 de octubre es el día del cáncer de mama, y reivindicar y echar una mano en la investigación, en la lucha contra el cáncer de mama, a través de una iniciativa que, como decía, conjuntamente con Ecovidrio, se va a destinar todo el cristal que se recoja durante 15 días para una fundación, la Fundación Sandra Ibarra, que, bueno, ya esta iniciativa la tuvimos desarrollando el año pasado, durante las Navidades, que se recogió el cristal que se recogió durante esa época, fue destinada a Cruz Roja, y yo creo que hay que celebrar que en el día de hoy, en una ciudad como fue Labrada, nos unimos a las 80, al resto de 80 ciudades a nivel español que lo están celebrando esta campaña, creo y repito que es una iniciativa muy importante para fue Labrada, puesto que somos una de las ciudades españolas que más recicla por habitante, más vidrio recicla, estamos hablando de más de 5 kilos de vidrio por habitante, y creo que esto lo que nos va a facilitar es no solamente incentivar el reciclaje del vidrio, sino también, yo creo que, visibilizar la lucha contra el cáncer de mama, que creo que es una causa que el día 19 pondremos encima de la mesa para que todo el mundo se solidarice con este motivo. Desde aquí transmitir un mensaje de ánimo para participar en la campaña, que sepamos que reciclar significa donar dinero en partida económica, por parte de Covidrio, a esta fundación, a la Fundación Sandra Ibarra, y creo que es muy importante, fue Labrada, es una ciudad solidaria, y estoy seguro de que van a participar en esta magnífica campaña.